Bueno, con mucha tristeza amanecimos el domingo anterior. Tristeza porque nos encontramos con una noticia bastante dolorosa. Enluta el deporte de nuestro país, la historia del deporte de nuestro país. El asesinato de nuestra campeonísima, de nuestra segunda campeona del mundo en patinaje de carreras. Estamos hablando de Luzmeli Tristán, que con sus logros, con sus campeonatos, sus incursiones a nivel nacional y a nivel internacional, le abrió el camino a esta disciplina deportiva que hoy por hoy es potencia mundial. Pues nos ha dejado, tristemente, después de un incidente, pues están obviamente las investigaciones, pero que de ellos se encargue la justicia. Nosotros, como periodismo deportivo y este grupo de logros, queremos hacerle el homenaje póstumo a Luzmeli y recordarla con una de nuestras entrevistas, que se la vamos a entregar precisamente en nuestra emisión del día de hoy. Que en paz descanse, Luzmeli, que brille para ella la luz perfecta. Hoy estamos acompañando un gremio que también está parado y está ya reclamando, es el gremio deportivo. De tanto deporte que hay en la capital vallecaucana, de hecho tenemos ese nombre de capital deportiva. Luzmeli Tristán, una de las representantes de toda una vida, una de nuestras primeras campeonas del mundo en patinaje. También sintiendo toda esta pandemia, toda esta crisis, Luzmeli, bienvenida. Hola, un saludo muy especial para todos. La verdad estamos obviamente preocupados. La incertidumbre es algo muy difícil en nuestras vidas, en los negocios. Y realmente, no solamente pensando que es un negocio, para nosotros siempre el deporte ha sido salud. No solamente física, sino hoy más que nada mental. El deporte necesitamos abrirlo con el distanciamiento, con todas las normas de bioseguridad. Necesitamos que crean en nosotros que podemos hacer las cosas bien, cuidándonos, cuidándonos al cliente, cuidando al niño, cuidando al joven, cuidando al adulto. Porque finalmente tenemos que aprender a vivir con esto. Y lo importante de todo es que de verdad nos cuidemos y las personas se cuiden en el momento de hacer, digamos, el ingreso a uno de los sitios deportivos. Y son muchísimos los sitios deportivos que están cerrados, no solamente escuelas de formación, los gimnasios. Acumulan obviamente mucha gente, pero estamos dispuestos a iniciar. A iniciar como cuando uno comienza un negocio. De cero para arriba y con pocas personas, pero necesitamos iniciar. Hoy se han reunido aquí, ¿para qué? ¿Qué es lo que están solicitando, Luzmeli? ¿Qué han adelantado ya con nuestras autoridades? No, la idea, pues yo creo que han adelantado muchísimo desde el gremio de los gimnasios y toda la parte de las escuelas deportivas, pues han adelantado mucho, ya tienen protocolos, las federaciones, Indervalle, pues obviamente aquí preocupado por todos sus atletas de alto rendimiento. Y obviamente tienen que estar preocupados igual con las escuelas formativas. Pero la idea es hoy hacerle un llamado al gobierno para que nos escuchen y nos den la oportunidad de presentar protocolos y todo y que podamos abrir nuestros negocios. Lo suyo, ¿qué es el patinaje? Pues ya nos entregó el doctor Lucena, ministro del Deporte, algunos deportes de alto rendimiento que ya pueden comenzar, pues obviamente estos muchachos necesitan ya estar en la actividad. ¿Es solo los de alta competencia o ustedes como club también pueden reiniciar? No, es solo los de alta competencia y tengo tres deportistas que son campeones del mundo, que ellos ya se abrieron, ya se les abrió puertas en el centro deportivo, pero el centro deportivo Luzmeri y Tristán no solamente es patinaje, el centro deportivo Luzmeri y Tristán tiene patinaje, las escuelas formativas, los deportistas de alto rendimiento y tiene natación, tiene eventos, tiene las canchas sintéticas, fútbol, tiene karate, tiene gimnasia, tiene baile y con el gimnasio obviamente pues es una institución que está completamente cerrada, que no hemos podido abrir y que le pedimos al gobierno que de verdad nos ayude a abrir las puertas. ¿Estamos hablando de cuántos deportistas en ese complejo, Sucho? No, pues hay más de mil personas, más de mil deportistas, incluyendo las personas de gimnasio, deportes digamos aficionados como los que ya te nombré, son muchas personas, de mil, mil quinientas personas porque igual tienen días diferentes pero mi sitio es un sitio demasiado grande y al aire libre, entonces podemos comenzar ya sea con 10, con 20, con 30 personas que iniciemos, pero que lo hagamos respetando todos los protocolos. ¿A esa convocatoria se invitó alguna de las autoridades deportivas o es simplemente lo de ustedes meramente? Yo la verdad estoy con Harold Lozano y su señora, aquí me hicieron el llamado y obviamente siempre con el ánimo de colaborar yo he estado esperando obviamente la respuesta de las autoridades, obedeciendo, sí, acatando los reglamentos, las órdenes pero estamos ya desesperados, ya llega un punto en donde uno dice ya no aguanto más. Sí, ya es suficiente tiempo, pues Lumberi nos alegró saludarla, yo siempre estoy terminando estas entrevistas diciendo que vendrán días mejores y ojalá llegue pronto, eso es lo que queremos. Y como dice el dicho que no es de nosotros, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, tenemos que ser un poquito digamos fuertes cuando yo digo que ya no aguantamos más, obviamente siempre hay un paso más adelante, siempre si nos caemos que nos toca sacudirnos y levantarnos y echar para adelante. Eso es lo que yo pienso y adaptarse a esto, pero va a haber un momento en donde de verdad esto se estalla porque la gente no solamente hoy se va a morir de coronavirus sino que se va a morir de hambre, de gente muy muy necesitada y obviamente la violencia va a entrar, los robos, todo eso que va a hacer que la gente se desespere y no pueda seguir como normal. Lumberi muy amable. No, a ti un abrazo.